Traigo un kilo de purita cocaína y si me he pongo las pilas la desapo en unos dos días Enfierrados pa' levantar una feria pues la merca salió buena me entume hasta las orejas Ya salieron otros cuadernitos ahora sí voy a andar bajadito ya me miro en sabaditos He fiestado con amigos tomando whiskyto y lavanda que se jale tocando corridos pa' fiestarme más Me la paso muy alegre la mañana se me pierde Me la paso muy alegre la mañana se me pierde